En este video te vamos a mostrar cuándo Karen Polinesia dijo, y aclaro muy molesta, si le gustaban las chicas o los chicos. Desde que Karen Polinesia comenzó a crear contenido con sus hermanos, Leslie y Rafa Polinesios, siempre la hemos visto muy sola, pero muy contenta. No tenemos muchas referencias si hablamos de relaciones de Karen Polinesia, ya que siempre ha sido muy reservada en su vida personal. Sin embargo, algunos fans se han dado a la tarea de investigar un poco sobre quién podría ser el novio de Karen Polinesia. En videos pasados, se le ha podido ver con un chico que ahora trabajaría con ellos en sus empresas y con quien Karen parece que tuvo una relación. Sobre esto, hay muy pocas pruebas en algunos videos del pasado. Luego de esto, se le relacionó mucho con Antrax, ya que la gente quería ver una relación entre ellos dos. Pero esto nunca tuvo motivo de ser y se descartó este shippeo. A partir de ahí, no se sabe si Karen ha tenido novio últimamente. Por eso, los fans le han preguntado a Karen Polinesia si en realidad le gustan los chicos, ya que nunca nos ha presentado a ninguno ni se le ha visto abiertamente con nadie. Por esto, los fans piensan que podrían gustarle a las chicas y hasta se lo preguntaron en un video donde ella quiso aclararlo de una vez por todas para que a la gente le quedara claro. La pregunta es esta. Vemos que a Karen le molesta un poco, pero no duda en responderla sin problema. Ella dice lo siguiente. A ver Blanca, no soy lesbiana, y si soy lesbiana, ¿a ti qué te importa? Y además mira Blanca, la gente debería de enamorarse de quien quiere enamorarse. Como vemos, Karen nos aclara que realmente le gustan los chicos, pero de esto ya han pasado algunos años. Así que las cosas podrían cambiar. Pero dime tú, ¿qué crees? ¡Gracias!